Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, muy bien. Aquí de muchos festejos. Muy contentas. Bueno, disfrutando de esta fiesta. Verdaderamente una fiesta, muy buena energía. Se cerró el año para Alito. Sí, totalmente. Con esta fiesta recreativa que hoy hicimos, con el nivel primario y el nivel inicial, la verdad que fue broche de oro de un año de mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero con mucha energía y alegría, como vos decías. La verdad que sí, todo muy lindo, por suerte. Hay mucho compromiso. Sí, yo creo que lo que más hay que agradecer es el compromiso que tienen los docentes y además en poder reflejar la tarea de todo el año. Es decir, eso es lo que por ahí nosotros valoramos también como directivos, en definitiva, pero la mayor parte la hacen ellos. Bueno, con esta historia maravillosa, ¿no? De Vicente y el sombrero. Sí, la verdad que sí. Vicente nos trajo un montón de historias que vimos en todo el año desde el área de artística, desde el área de música, como bien decía Patricia, cuando cerramos el acto de la vicedirectora. La parte artística es una parte muy importante que atraviesa toda nuestra currícula, tanto desde la música como desde el arte, la pintura, la educación física. Así que, bueno, la verdad que hoy cerrando con Vicente y viendo a los chicos disfrutar de esta fiesta, que para nosotros es lo más importante, al igual que los papás, que tuvimos ahí la participación de un papá que nos acompañó en esta parte del último, parte del año. Así que, no, felices, la verdad, con una satisfacción de todo el trabajo realizado. Muy, muy bien. Y acá aparecieron todas las capacidades de los chicos. Sí. Aparte de adaptarse a un lugar, a un espacio físico que es conocido para ellos, pero vos has podido apreciar cuando ven a sus papás, que los vienen a ver, la alegría que tienen y que expresan. Para nosotros fue un desafío hacerlo en el patio de la escuela, porque nunca sabemos cuántos papás van a venir. Y entonces, bueno, tratamos de acomodarnos y de ayornarnos a eso, pero para que los chicos estuvieran en su ámbito también. Buen marco, buen marco de público. Mucha participación de los papás. Sí, mucha participación. La verdad que es algo para destacar. Hoy se reflejó lo que es el acompañamiento de la familia y el trabajo con la familia, ¿no? Que hacen los docentes día a día para incluirlos en el proyecto educativo de sus hijos. Así que, nada, la verdad que a desearle a todas las familias de la escuela que pasen unas hermosas fiestas, que disfruten mucho de sus hijos y que nos estamos viendo nuevamente en breve, en últimos días de febrero nos estamos volviendo a ver para empezar un nuevo año con pilas nuevas, tal cual. Y por como dijo Diana, agradecerle a todo el plantel docente que nos acompaña en estas historias y en toda esta energía que le brindamos a los chicos, no solo hoy, sino todos los días. El agradecimiento para usted y las felicitaciones también. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted por acompañarnos siempre. Escuela de Modalidad de Educación Especial Centro Integrador Alito. Abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2016. 3 de febrero, 4138. 472-4478.